Poco a poco se va diluyendo el miedo de las personas adultas mayores frente a los avances de la tecnología. Y sobre todo ahora que se van creando una serie de aplicaciones para facilitar su vida, para potenciar sus capacidades o para compensar sus limitaciones. Algunas pueden parecer muy lejanas, otras inaccesibles, pero sucederá algo parecido a cuando pensamos que las computadoras nunca alcanzarían a llegar a nuestros hogares, cuando nos parecían narraciones de ciencia ficción. En el mercado de los avances tecnológicos, a través de aplicaciones para las personas adultas mayores, predominan las que favorecen la salud y el bienestar. Les cito una primera aplicación. La iPrognosis. iPrognosis. Sirve para reunir datos de la persona que ayudan a identificar los primeros estadios del Parkinson. Hace un análisis del habla del movimiento y síntomas no motores. Sus primeros pasos se han puesto en marcha en varios países europeos, pero se coordina desde Grecia y España. Existen muchos tipos de relojes inteligentes. Usted seguramente conoce alguno. Pero está por salir al mercado uno que integra un sensor de electrocardiograma. Es decir, permite medir la actividad eléctrica del corazón para poder identificar diferentes enfermedades cardíacas. Se pretende también que este reloj inteligente identifique síntomas del Parkinson y la esclerosis múltiple. Otra aplicación que también se activaría a través de un reloj sería la Medicamina. Medicamina. Recurso que serviría para monitorear la cantidad de ejercicio recomendado para una persona que, además de informar al usuario, reporta directamente al médico los resultados de esa actividad. Ideal para pacientes en rehabilitación cardíaca. Puede también supervisar las recomendaciones alimenticias. Y fuera de las aplicaciones están varias innovaciones. ¿Cómo? Imagínelo. El calcetín evita caídas. El Centro Tecnológico de Cataluña presentó recientemente en una importante feria en Alemania un calcetín con sensores que fortalece el equilibrio y previene caídas. Este producto fue pensado inicialmente para deportistas, personas mayores y trabajadores. Cada día aparecen más aportaciones para facilitar la vida de las personas adultas mayores. Van desde sencillas alarmas para recordar una cita o la toma de medicamentos hasta alguna muy, muy controvertida que afirma poder acercarse a determinar la fecha en que moriría una persona después de analizar muestras de sangre y piel. Pero, mientras le permiten hacer su aparición pública, nosotros seguiremos invitándole a conocer y a disfrutar de muchos de los avances que nos ofrece la tecnología. ¿Se ha preguntado a cuántos avances técnicos o médicos se adaptó a lo largo de su vida? Pues ahora, tiene nuevos retos. ¡Disfrútenlos!